Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva hasta la balsa de Sauce Blanco, esto en virtud que ha dado a conocer Vilead Río Negrina algunas cuestiones con respecto al funcionamiento de la misma. Dice la información oficial, la dirección de Vilead Río Negrina comunica que en virtud del descenso del caudal del Río Negro, la balsa Sauce Blanco, ubicada en cercanías a Guardia Mitre, normalizó hoy el cruce de vehículos pesados con cargas. La medida está enmarcada en las mediciones del caudal del Río Negro, informadas recientemente por la Autoridad de Cuencas. Las mismas registraron niveles inferiores a los 1.100 metros cúbicos por segundo, por lo que se encuentran garantizadas nuevamente las condiciones de seguridad y flotabilidad de la embarcación Sauce Blanco. En este sentido, cabe destacar que desde el 27 de julio hasta el día de la fecha, rigió la restricción para el cruce de vehículos pesados con cargas, debido a que las mediciones de la AIC superaban los 1.100 metros cúbicos por segundo. La balsa Sauce Blanco conecta la Ruta Nacional 250 con la localidad de Guardia Mitre. El servicio es gratuito y funciona todos los días de 7 a 23, como ocurre habitualmente. Te los informamos aquí en Mapuchito Noticias, compartí esta información en tus redes, dale me gusta al video, déjanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.